Sus costos aproximadamente son de 6.900, casi 7.000 pesos amigos Wow amigos, miren el tremendo disfraz que nos acabamos de encontrar Y amigos, hay un payaso volando, está en 9.000 pesos mexicanos amigos Wow, es el de la armadura de Batman contra Superman Hola que tal, mi nombre es Yayo y esto es Saravia TV Ok amigos, el día de hoy vamos a estar visitando un lugar donde venden disfraces baratos Y otro donde venden disfraces caros Y obviamente no puedo ir solo en esta aventura Está aquí acompañándonos el buen Bruno Antonio Becerril aquí en la casa Y pues bueno, vamos a ir a ver esos disfraces amigos Dicen que van a estar muy chulos, dicen que va a haber una gran diferencia Y antes de empezar quiero dejar en claro que no es por echarle menos a los otros disfraces Vamos a ir a un lugar donde los disfraces pues ya son más elaborados Donde los disfraces son más caros Donde los disfraces incluso llegan a ser un poco más profesionales Y pues en los otros lugares a los que vamos a ir son un poquito más sencillos Para una fiesta, para pasar el rato heavy con los compas Y pues bueno amigos, vamos para allá Y bueno Rax, hemos llegado a la primera tienda Donde pues bueno, aquí manejan unos disfraces más accesibles Hacia todo el público, un poco más baratos Y pues bueno, vamos a verlo amigos La verdad es que también se ve que hay cosas que no son tan baratas Y nos van a impresionar bastante Así que acompáñenos Y bueno Rax, como podemos ver La tienda es pequeña Pero vaya que ahorita me ando encontrando Con muchas cosas que la verdad Uno no se espera amigos La ve pequeña Ha de decir Bueno, no ha de ver tantas cosas Pero amigos, sí que están bien surtidos Y ok, en esta tienda manejan igual Este, artículos Para aquellas personas que pues vaya No cuentan con el dinero suficiente por el momento Para gastar en Halloween Pero ahorita les vamos a enseñar Los que son los más económicos Pero aunque no lo creas amigos Ahorita acabo de encontrar una cosa que es una chulada Así que vamos a verlo Ok Rax, miren Esas son como los disfraces que son más para rápido Que nada más quieres pasarla bien Que quieres pasarla con los amigos Por ejemplo ahí está esa mascarita del Marshmallow Que a pesar de que es básica Es chula amigos Y tienen unos precios bastante accesibles Para aquellos que pues bueno No cuentan con tanto presupuesto Por ejemplo la máscara está en $150 pesos Aquellas máscaras están entre los $400 Esa me parece $450 $110 pesos Y mira esa del Joker Está en $50 pesos amigos Es bastante accesible esa máscara Hay incluso unas un poquito de menor calidad Como esas de Marshmallow Que está en $60 pesos Esta me parece que está en $46 pesos $45 Miren esta del Marshmallow Que son como pues las más básicas Las que pues las usas nada más para el momento Pero ok Lo que tenemos aquí De verdad que los va a sorprender amigos Y yo nunca había visto este disfraz Wow amigos Vean la máscara El casco O sea es el casco Del Duende Verde De la primera película de Spider-Man Amigos de verdad No había visto Creo que este casco Si yo tuviera el dinero Me lo llevaría Vean amigos Tienen los lentes Como los de la película O sea no se ve Cuando estás atrás de la máscara Pero tú si puedes ver Tienen bien perfecto Todo esto atrás Sinceramente No se ve cómodo Pero se ve Se ve genial amigos O sea tú te pones esto Y seguramente ganas un concurso Como también tenemos aquí Ya máscaras Un poquito más elaboradas Que es esta Como de $450 pesos mexicanos Esta que si se ve cariñosa Pero no amigos O sea yo le he visto Muchísima máscara Y de menor calidad Y vean Están $650 pesos mexicanos Aquí tenemos Al buen Ernesto de la Cruz Que se nos está Desparramando un poco De $220 Para que más o menos Vean los precios Que maneja Que a pesar de que son accesibles Tienen cosas Que la verdad Valen la pena Que son un poquito Más accesibles Que por ejemplo Vean esta amigo O sea Esta es de $150 pesos mexicanos Incluso se ve el hilo Que es un poco más Normal Es una máscara nada más Que pues Quieres ir a una fiesta Y no tienes que Pues $150 pesos En cambio Si le quieres invertir Pues aquí tienes cosas Como el casco Del buen de verde Y bueno hermanos Quiero que vean Este disfraz Del Master Chief De Halo Amigos Wow A pesar de que es de tela Me encanta Como le hacen Como su textura Como si fuera un casco duro Aquí tiene Como si fuera Las protecciones Definitivamente Si volviera a ser niño Me gustaría Portar este disfraz Amigos Y tiene un costo De $680 pesos Mexicanos Amigos Que wow Y bueno Quiero que vean Estos disfraces Que son como Para los chavillos Que son sencillos Amigos Fueron bastante bonitos Yo creo que todo niño mexicano Debió de tener uno de calavera Y bueno amigos Así como tienen Estos sencillitos Que son bastante accesibles Como les digo Para aquella gente Que quiere un disfraz Rápido Que no sea tan caro Pues jálese para aquí Mi gente Que pues bueno Aquí está uno sencillo Que está entre los $380 pesos mexicanos Esa máscara Me parece que está entre Los $50 a $100 pesos mexicanos Al igual que estos amigos Que pues bueno Estos son los que Digamos Los más sencillos Que manejan Aquí tenemos Este de Michael Myers Que es sencillo Pero así como También manejan sencillos Vaya que manejan Cosas muy bien elaboradas Como esto Miren amigos Esta máscara Vale $1000 pesos Pero es idéntica A las que salen En las películas Y bueno El overall También es Es de buena calidad Amigos Incluso trae La Sandra por ahí La pistola Nada más es Porque la pusieron ahí Pero vean amigos Hasta el cabello Y todo el rollo Me parece muy excelente Como también El de la serie De películas De la purga Lo manejan O sea Vean esto amigos Se ve que se tardaron Su tiempo en hacerlo Y además Los hacen aquí Bastante bien amigos Este yo creo que Es mi favorita De la máscara de hoy Con la del Duende Verde Y vaya que esta primera tienda Nos impresionó Bastante amigos Se veía que tenía Unos disfraces Unos un poco más sencillos Unos pocos más Accesibles Y vaya que tiene Accesibles Y tiene unas cosas Que la verdad amigos Me volaron la cabeza Estuvieron increíbles Esa máscara del Duende Verde Fue genial amigos De verdad Me quedé impresionado Bueno amigos Ya llegamos a la tienda De los disfraces Chidos Y no me lo van a creer amigos Está aquí Enfrente De este El kinder maldito El que fuimos a visitar Si no han visto ese video Lo dejaré por acá Hermanos Supuestamente Este es el jardín Donde se escucharon A los niños A las 3 de la mañana Pues bueno amigos Vamos para allá Y bueno amigos Estamos empezando Con la sección De los cascos Que la verdad Son muy realistas amigos Por ejemplo Aquí tenemos El de Halo Los de Daft Punk Tenemos hasta el de Loki Tenemos el de los Power Rangers Y Pantera Negra Que lastimosamente Ya partió amigos También tenemos Los de las sagas De Star Wars Darth Vader El robot Que sale en Star Wars El del buen Thanos El de Capitán América Que este de Capitán América Amigos Vaya Se ve cómodo Se ve muy bien hecho Y así como ustedes Lo ven Bien detalladitos Obviamente esto Lleva un precio amigos El precio aproximado De cada uno de estos Es de entre los 3 mil pesos Y 4 mil pesos Que se los estaré poniendo En dólares Aquí abajo Por ejemplo Este me parece Que es uno de los más caros ¿Verdad? Para que decores la casa Vean Ese perro Que ahorita le voy a hacer Suma amigos Wow A mí me pones eso En tu entrada Y te lo juro Que nunca entro de noche Amigos Veanlo Se ve súper realista Más o menos ¿En qué precio anda? Como 4 mil 4 mil Y cacho amigos Imagínate Nada más para tenerlo En tu casita Espantando a la raza 4 mil Y algo Sinceramente Como no manejo bien El dinero Yo lo compraría Además yo amo muchísimo Halloween Amo mucho Estas fechas Bueno amigos Hemos tenido que salir Para ver los disfraces Que son los más caros Perdonen si escuchan Mucho ruido Pero es que estos disfraces Pues a propósito Los exponen afuera Para que el cliente Vea la calidad que manejan Y a continuación Se los voy a enseñar Ok amigos Quiero que vean Estos disfraces Wow Son una joya O sea Díganme si este Frankenstein No les daría miedo Si alguien se vistiera Y se lo pusiera así Tan solo Véanlo Véanlo amigos Wow Vean el detalle Que maneja Este disfraz Amigos Sus costos Aproximadamente Son de 6 mil 900 Casi 7 mil pesos Amigos Imagínense Lo que yo haría Con 7 mil pesos Amigos Pero imagínense La gente que se atreve A comprar esto De verdad Debe de ser El rey del disfraz Con esto O sea Vean El Frankenstein Tiene incluso aquí Como sus tubos de sangre Que obviamente son falsos Incluso están así Como que incrustados Vean ese rostro Es casi idéntico Al de la película real Amigos Y incluso Vean ahí Trae como que Sus pies amarraditos Wow Definitivamente No se ve nada cómodo Pero se ve bastante caro Amigos Y vean este Depredador Amigos Wow Todo el detalle Que lleva este disfraz Incluso sus cestas Como rastas Que saca de los lados Se mueven Son flexibles Son flexibles En su totalidad Todo el disfraz Es de látex Vean nada más Los dientes Que tal se ven Incluso los enserrentaron Por dentro Así como si hubiera Mordido alguna presa Y wow Y wow Amigos Vean 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 el detalle Hasta en los pies Les pusieron Las garras Toda la armadura Que conlleva Esto es Totalmente Una locura Y ya saben Si quieren uno de estos Ahorrenle sus 6 mil 7 mil pesitos Aquí les dejaré El precio en dólares Por si se antojan Por si son muy fans De Halloween Y quieren conservar Uno de estos Wow amigos Miren el tremendo Disfraz Que nos acabamos De encontrar Este cerdo Jabalí Extraterrestre Zombie No se bien Que es Pero nada más Vean el detalle Amigos O sea Vean hasta los ojos Se ven malditos Incluso aquí trae El vómito Parece que se comió Un reverendo pozole Que no lo pudo Pues no lo pudo tragar Y lo vomitó De verdad Que amigos Esto yo lo veo En la noche Me sale y me da algo Amigos Y vean el detalle Que tienen amigos Como si estuviera Podrido ya La nariz Los dientes Vean Todas así El pecho rasgado Como si se vieran Las costillas Amigos Incluso vean Los detalles De la piel Como lo ponen Medio verdoso Como si ya estuviera Podrido Y wow amigos Chequen Este Pennywise Que de verdad Es de mis monstruos Favoritos Yo tengo un disfraz De Pennywise Y justo lo compré En esta tienda Amigos Pero yo compré Una versión Pues más De menos calidad Porque pues Estaban caros Amigos No me juzguen Pero wow Vean la máscara Y vean El Pennywise Se cuida Con cubrebocas Y todos Entonces muchachos Locos Ustedes también Cúbranse O sea literal amigos Estamos afuera De la tienda Y vean nada más El empeño Que estamos ahorita Que estamos ahorita En los chonchos De disfraces Amigos Quiero que vean Este de Dark Vader Que ya sea tanto De este de Dark Vader Que pues vamos a mostrarlo O sea tiene incluso El pecho Que trae los botones Trae la máscara Trae el cinturón Que lo vean La capa Está en 9 mil pesos Mexicanos amigos Y así este Como es de 9 mil pesos También tenemos El de Batman amigos De verdad que Batman Es de mis superhéroes Favoritos Y quiero que vean Que joya de disfraz Amigos O sea wow Es el de la armadura De Batman Contra Superman Y vean vean Trae todo Trae todo Absolutamente todo amigos Desde los pies Hasta el cinturón Hasta la capa Y me parece que igual Los ojos prenden O sea es una maldita locura Que 9 mil pesos Te costaría esta locura amigos 9 mil pesos Mexicanos Por si lo quieres adquirir Quiero que vean Este Es el traje completo O sea veanlo amigos El casco La armadura Los pies Tú te quieres armar Con este disfraz Nada más y nada menos Que 8 mil 900 pesos Mexicanos Bueno amigos Wow De verdad yo pensé Que ya había visto todo Pero definitivamente Si lo tuyo es Ser fan de Marvel Si lo tuyo es fan de Marvel Y te gustaría disfrazarte De algún personaje de Marvel Creo que esto Es completamente para ti Tenemos el disfraz Bueno tienen El disfraz De Ant-Man amigos El hombro hormiga Y vean el casco O sea el casco Es lo mejor Y este tiene un costo De 12 mil Y cacho amigos Por lo que me acaban de decir Carlos de Jesús Muchísimas gracias Por permitirnos estar aquí Y robar todos sus disfraces Que son geniales Por favor Carlos ¿Crees que nos podrías dar La dirección Informe De donde los encontramos? Ok mira Para empezar No es el único que ama El Halloween O sea A nosotros nos encanta El Halloween Por eso obviamente Tenemos la mayor cantidad De disfraces Máscaras Tenemos máscaras Con licencia Ya las viste Ya viste todo lo que tenemos Bastante Y me encantó la verdad La decoración Es nueva Nuestra decoración Es muy importante Que nos ampliamos Este año Y contamos con servicio De entrega a domicilio ¿Sabes? Por la cuestión Esta de la pandemia Igual para que vean Que trae todas las medidas Esta tienda Igual pueden Si sanitizamos Cada periodo También este Tenemos en redes sociales Puede hacer tu pedido También puedes solicitar Tu disfraz Aquí les dejaré Las redes sociales Amigos Claro que si Estamos en la Nueva Norte Número 3 Sale Colonia Centro Estamos en Bueno creo que es evidente Que los dos lugares Nos dejaron impresionados Amigos La verdad yo los dos Los recomiendo Mucho Tanto el PRI La primera tienda Que fue Halloween Como la Oveja Negra Y obviamente La Oveja Negra No maneja todos sus disfraces De ese precio También tienen precios Muy accesibles Que son un poquito Menos profesionales Pero igual están Chulísimos amigos Por favor denles Una oportunidad Todos los datos De estas tiendas Van a estar En la descripción Ya sabes que yo soy Ayotzara Y esto es Sarabia TV Prrrr Juul Tala 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 Tala